hola espero que te encuentres súper bien y bueno en esta ocasión te voy a enseñar a bordar esta rosa con una puntada súper sencilla que pues se va a acabar muy rápido como pueden ver pues es una rosa es muy bonita y bueno yo voy a trabajar la figura completa como han estado trabajando en otras figuras para esto voy a ocupar dos tonos de hilo cristal voy a comenzar con un color rojo este es un rojo fuerte y bueno en hebra sencilla como les digo vamos a comenzar como les vuelvo a comentar voy a trabajar toda la figura completa no voy a separar pétalos y al final con lo que este con cadenita le voy a marcar todos los pétalos como les digo como he hecho en otras figuras y bueno antes de comenzar los invito a que se suscriban a mi canal aquí abajo hay un botón rojo que dice suscribirse ahí le dan se suscriben y también pueden activar la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada que suba un nuevo vídeo también es también los invito a que me sigan administran los links están aquí abajo de todas mis redes sociales bueno voy a comenzar voy a entrar aquí y bueno este primer paso es súper fácil solamente vamos a hacer líneas bueno grupos de líneas con separación esta primera línea en ocasiones me han comentado que por qué inicio de en medio de un inicio en el medio porque es una forma de que todas las demás puntadas me queden derechas entonces aquí vamos a comenzar a trabajar grupos de cuatro líneas aquí llevo una voy a comenzar a hacer las otras tres que me faltarían después de terminar de hacer estos grupos de cuatro líneas voy a dejar una separación de medio centímetro ahora voy a dejar como les digo medio centímetro de separación y voy a comenzar a hacer nuevamente mis cuatro grupos de líneas esta línea esta puntada queda un poco abierta y es decisión de ustedes y ahorita al final si quieren dejarla un poquito más cerrada simplemente dejan menos espacio de separación entre los grupos de líneas aquí bueno pues voy a continuar haciendo esto en toda mi figura y ahorita les enseño lo que sería el siguiente paso bueno pues yo aquí ya terminé de hacer estas primeras líneas y ahora vamos a tomar nuestro segundo color que en mi caso va a ser un morado fuerte y bueno vamos a hacer vamos a tomar nuestra figura ahora así en el sentido contrario y vamos a comenzar a hacer líneas así vamos a ir en petatillo una abajo una arriba una abajo vamos a tomar los grupos de hebras nuevamente uno arriba una abajo arriba y abajo así hasta llegar arriba y aquí vamos a medir así me salió bueno ya que llegamos arriba vamos a regresarnos nuevamente en el mismo lugar aquí a un ladito vamos a sacar nuestra aguja y vamos a regresar no sé si les mencioné pero me imagino que ya se dieron cuenta que es en niebla sencilla y me regreso por el mismo lugar y abajo una vez que ya estoy aquí meto mi hebra y voy a dejar un espacio similar al que dejé entre los grupos de líneas que les dije que era como medio centímetro entonces aquí nuevamente meto y voy a hacer otra vez a subir pero ahora en el contrario porque acuérdense que les dije que era en petatillo entonces aquí este paso por arriba y este que está arriba lo alzo, piso, alzo y piso es lo contrario a lo que acabo de hacer y nuevamente una vez que llegue arriba me voy a regresar de la misma forma voy a regresarme a la hora del contrario voy a repetir se podría decir que este acá y pues así lo voy a hacer en toda la figura recuerden es pura hebra sencilla vamos a hacer dos líneas y de notrísimos grupos de cuatro líneas en este nada vamos a hacer grupos de dos voy a terminar lo de hacer en toda la figura y ahorita les enseño lo que sería el siguiente paso bueno ya que terminamos de hacer estas líneas vamos a tomar igual el mismo color pero ahora en hebra sencilla y vamos a entrar de este lado y vamos a comenzar a trabajar algo muy sencillo vamos a estar alzando todas estas líneas que quedaron arriba son las que vamos a estar alzando en forma diagonal de esta forma es algo súper sencillo aquí lo voy a volver a hacer me sigo en forma diagonal solamente las que quedaron arriba este y listo aquí meto y ahora salgo abajo porque voy a hacer lo mismo aquí y me regreso nuevamente igual alzando las mismas que ahorita y vamos a hacer esto hasta completar la figura bueno pues ya para terminar estas mismas líneas que hicimos ahorita las vamos a hacer en el sentido contrario o sea ya ven que las hicimos así ahora las vamos a hacer igual pasando por el mismo lugar de la misma forma en en diagonal y como este paso es el mismo que acabamos de hacer nada más que en el sentido contrario voy a terminarlo de hacer en toda la figura también voy a delinear con un color que haga contraste con estos dos y este como les digo pues yo lo hice en toda la figura yo nada más voy a delinear las orillas de las divisiones si ustedes quieren la pueden hacer en pétalo por pétalo si ustedes así les gustan pero yo les digo que la siento que es lo mismo que hacer en toda la figura y después dividirla entonces pues voy a terminar de hacer este paso voy a delinear y ya les enseño como se ve la figura terminada pero les digo es lo mismo simplemente en el sentido contrario así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.